Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy les traigo reseña de otro producto de la línea de Pharmacy. Este va a ser tres productos en uno porque es un set para el cuidado del cabello y te estoy hablando sobre Reviving, que consta de un aceitito, del shampoo y de la mascarilla. Y bueno, primero déjame te comento cuál es mi testimonio con este tratamiento. En México acaba de llegar esta marca. Tenemos un año de estar probando Pharmacy aquí. Y este fue uno de los primeros tratamientos que yo probé de esta línea porque estaba pasando por un momento en el que ya me estaba quedando casi calva y mi cabello no crecía. Entonces soy un testimonio de esta línea de que realmente te va a funcionar. Y ahorita te voy a poner unas fotografías para que tú veas que en realidad sí funciona este tratamiento. Aparte de que se pone más fuerte, más brilloso, se pone más manejable, se pone muy sano tu cabello y es muy fácil usarlo. Lo primero que vas a usar es este aceitito que te lo pones en tu cráneo. No te lo pones acá en las puntas, sino que te lo vas a poner aquí en el cráneo unos 20 o 30 minutos antes de meterte a bañar. Lo puedes usar incluso desde la noche. Nada más asegúrate de cubrir bien tu funda para que no se vaya a manchar. Y lo vas a dejar actuar ese tiempo en tu cabello. Después ya, ¿qué te vas a lavar? Bueno, pues te vas a poner este shampoo que cuando usas este incluso lo puedes usar doble para que se quite bien el aceitito, aunque la verdad no queda ninguna sensación grasosa. Y lo vas a usar, si tú lavas tu cabello a diario, pues lo vas a usar diariamente. Este es como actuaría cualquier shampoo que tú tengas. Y al final vas a usar esta mascarilla que es el enjuague o el acondicionador que vas a usar para tu cabello. Y cada que tú uses el shampoo, lo vas a usar. Lo vas a dejar actuar como por unos 5 minutos. Este aceitito no lo vas a usar a diario, ¿sí? O si tú lavas tu cabello un día sí y un día no. Uy, un día no. Bueno, este lo vas a usar dos veces por semana. Y todo lo demás, los otros dos productos, sí los puedes usar todos los días. Bueno, pues ¿en qué consiste que este producto sea tan maravilloso? Bueno, pues porque tiene dos ingredientes súper potentes. Uno de ellos es el ajo, que como sabemos, bueno, pues tiene muchas propiedades medicinales como el calcio, el zinc. Este, te potencia el colágeno para el crecimiento del cabello. Te potencia la vitamina C, también para reforzar el cabello, que se ponga más fuerte y más brillante. La verdad, tiene el aroma muy, muy leve. No huele así tan fuerte. Incluso ya cuando tú laves tu cabello, ni vas a sentir el aroma de este tratamiento. Pero sí va a mejorar mucho la salud de tu cabello. Entonces, ese es uno de los ingredientes poderosos, el ajo. Y otro es el capixil. Que el capixil consta de tres ingredientes en uno. Uno de ellos es el péptido, el tetrapéptido acetil-3 y el extracto de trébol rojo. Este ingrediente del capixil es el que desinflama el folículo piloso, que es el responsable de que tu cabello no crezca o se empiece a caer. Entonces, con estos dos poderosos ingredientes, tu cabello, tu cráneo se empieza a sanar y empieza a crecer y empieza a hacerse más fuerte y más brilloso. Como les digo, se pone más sedoso. Si tú tienes caspa, te va a ayudar muchísimo a combatirla. Si tú tienes el cabello muy débil, que lo sientas muy delgadito, este te va a ayudar a reforzarlo y puede ser usado tanto para hombres como para mujeres. Hay muchos testimonios, muchos testimonios donde tú vas a poder ver que este tratamiento en realidad funciona. Como les digo, yo lo he usado y la verdad siento que mi cabello cada vez se ve más sano, más fuerte. Este te deja un agradable aroma, no huele a ajo. Y pues bueno, este es el tratamiento de ajo y capixil del C-Truviving. Y pues les voy a compartir unas fotos aquí al final del video para que vean cuál fue la mejoría que yo recibí con este tratamiento. Si a ti te interesa distribuirlo o te interesa comprarlo, aquí te voy a dejar mis datos para que te pongas en contacto conmigo y poder decirte cómo lo puedes obtener. Incluso lo puedes tener tú con un 50% de descuento. Si me pones algún comentario aquí y yo te voy a decir cómo. Muchísimos productos más que hay de la línea de Farmacy, que son productos veganos 100% de una compañía completamente ecoamigable y que le van a hacer muy bien a tu salud. Te van a embellecer de adentro hacia afuera. Bueno, pues yo soy Chelly Martínez. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!